Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, bien. ¿Cómo vamos con inglés? Ahí vamos. Aprendiendo, aprendiendo, paso a paso. Excelente. Está interesante ese curso. A ver, el de InvoMarketing, ¿cuándo empieza? El lunes, creo. ¿Ya, el lunes? Sí, sí, sí. Bien, rápido. Hoy creo que vamos corrido. Ah, pues sí. ¿Y usted va a dar algún curso de esos? Todavía no sé, Cristian. Sinceramente, todavía no lo sé. Solo que hoy me inscribí a las 7 de la noche porque para no salir algo apresurado de un curso al otro. Ah, ok. Por lo de los tiempos. Sí, sí, sí. Sí, porque a veces le quedo mal a usted, me tengo que acelerarte. O sea, que hoy va a estar de 7 a 8 en InvoMarketing. InvoMarketing. Y el inglés siempre de 9 a 10. Excelente. ¿Cuándo inician ustedes? ¿Cuándo inician? Bueno, no he dicho, no me han dado la fecha aún. Ok. No me han dado la fecha aún. Es que había un problema ahí de que no se veía bien el escaneado del formulario y me tocó enviarlo otra vez. Wow. Se complicó un poquito. Sí, pero hoy me lo aceptaron, me dijo que estaba bien ya, así como lo envié. Excelente, me alegra, me alegra. Sí. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Miguel. Gracias a Dios, bien. ¿Y usted qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Ah, sí? Sí. Sí, lo veo. Adaptándonos. Ay, no le creo. Sí. Yo como... Perdón, como convito todos esos días, una semana antes, la Semana Santa, quizás solo como el viernes estuve tranquila, pero de ahí... Generalmente estoy en el teléfono contestando llamadas, mensajes, y luego que hay que salir a mostrar alguna propiedad. Por ejemplo, ayer y ahora me tocó la costa del sol, creo que mañana voy también para allá. Estoy muerta. Guau, qué chévere andando paseando. Pero gracias a Dios, fíjese que sí, fíjese que sí, Miguel, así lo agarro yo, como que este es un relax, pero vengo cansada siempre, el sol cansa. Dicen que da energía, eso es lo que cansa los viejes, carlachos. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, hay por que se cierran en algún momento negocios. Entonces, primero Dios que sí. Sí, primero Dios. Primero Dios. En Inbound Marketing van a ver un poquito más con respecto a eso de cierres. Ah, el cierre. Sí. Bueno, es que casi todo eso, fíjese que... ¿Cómo son las cosas, Miguel? Scotiabank, ahí trabajaba yo, trabajé 20 años. Cuando yo me uní a ventas, ejecutiva de ventas, todo eso que usted nos está enseñando, ya ellos nos estaban programando con todo eso, pues. Y yo, que Dios, sigue yo el bendito planificador que lo detestaba tanto, porque nos hacían planificar 15 personas diarias. 15 hojas llenas con el nombre que necesitaba, que tenía en otro banco, que hasta lo que comía el pobre individuo. Y entonces, yo odiaba hacer eso, pero realmente... Yo no le sentía que funcionaba, sentía que era perdida de tiempo. Para mí era más llamar al cliente, buenas tardes, fíjese que se fueron en el detalle, usted, esto y esto y esto, pues. Pero bueno, era perdida de tiempo hacerla, pero su cerebro en su subconsciente recordaba todo lo que había escrito. Eso sí. Y al momento que estaba hablando con el cliente subconsciente, ¡pum! Iba lanzando todo lo que estaba escrito. Es cierto. Ahí tiene la razón. Sí, sí se ve perdida de tiempo, porque estar haciendo eso es tedioso, o sea... ¡Ay, es horrible! Yo te digo que sea fácil, es tedioso, pero lo que estamos haciendo es educando a nuestro cerebro, para que cuando algo salga, pum, como que son sacadas de la manga la camisa. Sí, porque me fijaba en algunos compañeros que de repente le llamaban al cliente, y en la luna, ¿qué le iban a decir verdad? No es como cuando hacíamos tiene razón, fíjate, me sirvió de algo por lo menos. Así, 20 años después. ¡Cabal! Ese es el problema que a veces no explicamos, no explicamos, ¿y esto en qué me sirve? Y esto cómo se come al final, ¿verdad? Pero bien. Sí. Pero todo ayuda. Sí, todo ayuda, todo ayuda, todo ayuda. No, no tenga pena. Bien, buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes. Faltan varios. Pero siento que si no, no me va a dar el tiempo hoy, porque hoy venimos un poquito más cargados. Necesitamos ver de cerrar para este día, lo que es casi todo el módulo, solamente quedarnos el día de mañana ya con la campaña, como tal, hacer el ejercicio. Entonces, quisiera saber si hay dudas de todo lo que hemos visto hasta este día, en este momento. Bien. Entonces, si es así, pues, arranquemos con lo que tenemos para hoy en la noche. Bueno, hoy en la noche tenemos lo siguiente. Ya estuvimos hablando de todo lo que es el marketing digital, estuvimos hablando de la estadística, la, 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 y nos habíamos quedado en el punto número 5, donde estábamos diciendo que debemos elegir el formato que vamos a utilizar. Cuando decimos elegir el formato que vamos a utilizar, pues, obviamente, nos lleva al elemento fundamental de lo que se va a ver primero dentro de la campaña que estemos realizando. Pero después de esto, viene el otro elemento. Agregue una o más imágenes que representen tu producto o servicio. El día de ayer yo expresaba con base al búho que les mostraba cómo se ve, pero también deseo agregar otro elemento. Si ustedes observan que tenga esta característica acá la imagen o estos números, no es casualidad. ¿Por qué cree usted que están esos números ahí o qué significan? ¿Alguna idea? Me imagino que es la resolución o los pixeles, no sé, supongo. Gracias, la resolución de pixeles. Y cabe la pregunta obligada. ¿Y eso afecta en algo? Sí, la calidad de visualización de la imagen. Ok. Ustedes me están diciendo que sí afecta, que sí tiene que ver con la definición de la imagen. Me voy a ir un poquito más allá. ¿Y cuántos de nosotros tenemos presente eso cuando hacemos una publicación? ¿Alguno de ustedes revisa cuando hace una publicación? Sí, ¿no? Un poco. Muy poco, dice Anthony. ¿Y los demás? Yo las fotos, Miguel, cómo hay que tomar fotos que se vean bien y en diferentes ángulos, ¿verdad? Para ver más extenso que una habitación o un lugar. Entonces, antes de publicar, siempre reviso o escojo las mejores y que sean poquitas, no sean muchas. Ok, gracias. Fíjese que todos esos elementos que ustedes están mencionando son de vital importancia. Aún dentro de lo que tenemos como parte de nuestro aprendizaje, permítame un segundo. Quiero poner algo para mostrárselo. Deme un minutito. En este momento lo estoy cargando. Bien. Vamos a aprovechar que estuvimos hablando con Claudia hoy al inicio de la clase. Si usted observa, acá tenemos propiedades, ¿verdad? Pero yo quiero utilizar alguna de estas imágenes de propiedades. No sería lo ideal, pero estoy poniendo un ejemplo en este momento hipotético. Por los que no lo conocen, los que lo conocen, pues, nada más agregar un poquito más de conocimiento. Nos vamos acá donde dice herramientas. Si usted observa, me fui a Google como tal. Después de Google, puse la palabra casas. Después seleccioné, en vez de todo, le puse imágenes. Y acá en imágenes me he ido a herramientas. Y acá en herramientas me voy al tamaño. Acá me dice cualquier tamaño, grandes, medianas o íconos. Lo recomendable es que usted y yo busquemos la imagen en tamaño grande. ¿Por qué la imagen en tamaño grande? Ejemplo de esto, esta imagen que tenemos acá. Quiero ver si la logramos cargar. Si usted observa, acá tenemos una imagen y acá tenemos el pixelaje de la imagen. 1,296 por 810. Lo recomendable es que sea arriba de 1,000 el primer número y el segundo número puede rondar entre los 600 a más. Es lo recomendable. ¿Por qué? Porque en esa medida vamos a tener la seguridad de que la imagen no se nos va a pixelear. Por ejemplo, mire esta imagen, 1,920 por 1,180. Aquí estamos garantizando que las imágenes sean de calidad. Ejemplo de esta, 2,000 por 1,235. 1,900 y así sucesivamente. Si usted observa, esta todavía está arriba y es una imagen muy buena. Estamos hablando de 3,840 por 2,160. Aproximadamente, esta imagen yo la podría ampliar en un promedio de 4,4, 4,4 me refiero a 4 metros por 4 metros y la imagen se vería aún nítida por el tamaño del pixelaje que tiene la imagen. Si usted me dice, Miguel, ¿necesitamos una imagen tan pesada para las redes sociales? No, no de ese calibre, pero sí necesitamos una imagen que esté arriba de los 1,000. ¿Por qué necesitamos eso? Porque en la medida de lo posible que tengamos esa imagen, arriba de los 1,000 estamos garantizando que en el dispositivo que se vea, en el dispositivo que se vea, automáticamente vamos a tener una calidad en el diseño, en la imagen. Por lo tanto, le pido de favor que cuando usted vaya a hacer su publicación, por favor, utilice la imagen apropiada. Les voy a compartir algo que sinceramente no lo hice yo, sino que lo diseñó una compañera de uno de los cursos anteriores. Los cursos anteriores, creo que ya lo tienen por allí en su WhatsApp. O bueno, lo descargo, creo yo. Pero igual, ahí están. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Sí. Sí. Si usted observa, en el caso del perfil de Facebook, dice que si la imagen es de perfil, vamos a estar poniendo de 400 por 400. Si es de portada, de 851 por 315. Si es una imagen para enlace, de 1,200 por 628. Si es para una historia, la historia va de 750 por 1,334, al igual que la imagen de los anuncios. En Instagram, cambia un poquito, porque en el caso de la imagen de perfil, se mantiene 400 por 400. Pero la siguiente debe ser una imagen cuadrada, que es de 1,080 por 1,080. Si es vertical la imagen, es de 1,080 por 1,350. Si es horizontal, de 1,080 por 566. Y para las historias, de 750 por 1,334. Después vamos a otra red social, que es Twitter. Que me pareció interesante, y aprovecho el dato. Dice el nuevo dueño de la empresa, que va a desaparecer el chequecito de todas aquellas cuentas oficiales, que se conocen así. Entonces va a desaparecer este chequecito. Si usted dice, ¿y eso en qué afecta? Era lo que distinguía a una cuenta oficial de una que no lo fuera. En este caso, dice él, que va a tener un costo, y el costo, pues algunos van a decidir pagarlo, otros no. ¿Quién lo pague? Pues tendrá este chequecito de cuenta oficial. Aprovecho ese comercial por ahí. La fotografía de perfil es de 500 por 500. La deportada de 1,500 por 500. En Twitter, si vamos a tuitear algo en un tuit, es de 1,024 por 512. Y el CARS es de 800 por 418. En LinkedIn, igual lo vimos y dijimos que esta es una red social, se conoce como una red social de profesionales. No obstante, ahí podemos entrar todos. O sea, no es de que, ah, si yo no tengo un título, no puedo entrar. Claro que usted es un profesional en el área en la que usted se está desempeñando. Por ejemplo, si usted se dedica a la carpintería, usted es un profesional dentro de la carpintería. Y ahí puede estar ofreciendo sus productos, sus servicios. Y perfectamente lo podemos hacer también en esta red social. La fotografía de perfil, 400 por 400. La deportada es de 2,000 por 600. Aquí es interesante este cambio. Si usted observa, para todos los enlaces es de 520 por 212. Y si vamos a hacer un post, es de 520 por 320. Y en el caso de YouTube, la fotografía de perfil es de 250 por 250. Si es una portada para televisión, debe ser de 2,560 por 1,440. Si es una portada estándar, anda en un promedio de los 800 por los 200. Y si es una miniatura, anda de promedio de 1,280 por 720. El tamaño ideal de las imágenes en redes sociales. Todo esto a través de los famosos píxeles que tiene la imagen. Por lo tanto, eso serían las recomendaciones técnicas que se dan al momento que usted y yo estemos buscando una imagen. O que usted y yo estemos tomando una fotografía y la vamos a redimensionar. Que lleve estos elementos. De esta manera, estamos garantizando que obviamente la imagen va a tener la calidad que esperamos. Y el impacto que así buscamos también. Por lo tanto, cuando usted y yo estemos haciendo los anuncios, por favor, tengamos muy, muy presente este tipo de imágenes que vamos a emplear. Siguiente elemento. Que es ya el punto número 7. Elegir tu landing page. O el lugar al que se va a dirigir las personas cuando hagan clic en el anuncio. Esto también nos lo permite. El problema está que la mayoría de nosotros no tenemos una landing page. La mayoría de nosotros no tenemos una página web a donde ellos puedan aterrizar. La mayoría de nosotros no tenemos ni un blog donde ellos puedan aterrizar. Otro de los problemas habituales que tenemos los emprendedores es que queremos seguir vendiendo desde Facebook. Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Solamente es la plataforma o la ventana, la puerta que le lleva a los clientes. Esos son las redes sociales. Es así como usted dice, ah, ok, aquí estoy abriendo y me conocen. Como cuando se ponía a jugar con los niños y creo que ya lo dije acá. Cuando obviamente usted se tapaba la cara y le decía al niño que no estaba. Cuando usted se destapaba, jugaba con el niño y le decía, ahí está. Y obviamente el niño se ponía a reír. Lo mismo es la red social. Usted está en este momento tapado. Cuando usted se está anunciando, usted automáticamente se está destapando y está saliendo al mundo. Esto de salir al mundo es bueno, pero yo debo llevarlos a otro lugar para que ellos me compren en el otro lugar, para que ellos me puedan hacer un depósito a cuenta, para que ellos me puedan hacer una transferencia, para que ellos me puedan pagar a través de cualquiera de las opciones de pago Bitcoin, PayPal, a través de las transferencias que ya mencioné, los depósitos, a través de hagámosle publicidad a Tigo Money, etc. O sea, a través de todos los medios que usted y yo podamos presentarle al cliente y decirle, vaya, mire, usted quiere mi producto. Pues acá le tengo todas las formas de pago. Dentro de la red social es más difícil hacerlo y es menos profesional. Si yo le digo, no se preocupe, en este momento le mando mi número de cuenta y se lo mandamos vía inbox. Ok, está bien. Llegamos, conectamos, pero es más profesional si yo le estoy diciendo, aquí está en la página web todas las formas de pago. Y esto me permite que llegue a más personas y que llegue a un segmento de mercado un poquito más arriba. Si usted me dice, ah, pero entonces eso significa que mi segmento de mercado ya no sería la gente que maneja efectivo. Quizás sí, quizás no. Y cuando le digo quizás sí, quizás no, por una razón. Algunos le van a decir, no, yo no tengo ninguna de esas formas de pago. Yo pago en efectivo contra entrega. Ah, perfecto. Entonces seguimos utilizando el modelo tradicional del pago en efectivo. Lo importante es que no se nos vaya a un cliente porque no tenemos formas de pago. Las formas de pago deben estar allí o un link de pago QR, un post. Perfecto. Gracias, Ernesto. Todos los elementos que le podamos poner al cliente para que él logre realizar sus pagos. Si eso lo hacemos, usted y yo tenemos la certeza de que obviamente vamos a llegar a más personas. Por lo tanto, le pido de favor, no se limite a que, ah, no, es que si yo no, si no me pagan en efectivo, no. Porque en efectivo, pues no me van a estafar. ¿A cuánto les han dado billetes falsos? Aunque sea de dólares, más, que casi no los hacen de dólares, pero igual. ¿A cuántos nos han metido un billete falso? En ese momento creo que desearíamos andar a un probador de billetes. Normalmente yo siempre molesto cuando llego a un lugar y ando a un billete dos de veinte. Gracias, Ernesto. Duele. Yo molesto y cuando he ido al cajero y he sacado dinero, cuando nos pagan, y salen los billetitos así, bien planchaditos, bonitos, ¿verdad? Llego a algún lugar y le digo, aquí está el dinero. Cuando veo desconfianza en la persona, yo le empiezo a molestar y le digo, no, no se preocupe si los hice bien. Anoche los fabriqué, hoy los puse al sol a secar y están nítidos. Calidad de billete. Hay gente que se alarma más y le empiezan a hacer todas las pruebas habidas y por haber, lo meten en agua, le pasan el plumón, le hacen de todo. Y yo digo, está bien. Pero todos, todos esos elementos que hacen, ninguno de ellos en su totalidad garantiza que obviamente el billete sea reconocido a su falsedad o no. Excepto cuando usted y yo estamos tomando en cuenta todas las medidas de seguridad que nos da, obviamente, el fabricante del billete y nos dice, el billete se reconoce por esto, por esto, por esto, por esto, según la denominación. De igual manera, estoy poniendo ese ejemplo, usted dice, mire, es que me da miedo de que me estafen. El que tendría miedo de ser estafado es el comprador. A usted le va a llegar el dinero a su cuenta y cuando le llega el dinero a su cuenta, usted dice, ah, perfecto. En este momento le hago el envío porque no va a aparecer dinero en la cuenta y después va a desaparecer. Ya cuando entró en la cuenta, es imposible que desaparezca. Por lo tanto, debemos presentar todas, todas las opciones habidas y por haber de formas de pago para él. Y esto lo vamos a hacer cuando lo llevemos a nuestra landing page donde le estamos ofertando más. Número ocho. Afinar detalles del anuncio. En este caso, nos permite hacer una vista previa. En la vista previa, por favor, afine, afine todo lo que pueda. Afine todos los detalles del anuncio. Posiblemente usted seleccionó la imagen 10 en vez de la 1. Y la imagen 10, obviamente, usted la adquiere en la posición 10. Pero se equivocó al momento de seleccionar y seleccionó primero esa imagen. Sin darse cuenta. Entonces, en ese momento es cuando usted puede verificar. Puede afinar todos los detalles y decir, ok, aquí sí estoy bien. Aquí estoy mal. Esto no está correcto. Esto sí. Y es en ese momento que estamos afinando todos los detalles que usted y yo vamos a poder corregir antes de darle clic donde dice publicar. Antes de eso, por favor, reviste toda la ortografía. Para su servidor me pareció interesante algo. Mandamos a hacer una placa en una empresa donde yo trabajaba. Y cuando mandamos a hacer la placa, estoy diciendo, mandamos por ser metido. Hago la aclaración y yo voy a decir en qué fui metido. Mandaron a hacer la placa. Porque se estaba inaugurando un edificio. Cuando se estaba inaugurando el edificio, pues mandan a hacer la placa y todo a la empresa reconocida que hace placas en nuestro país. Y cuando nos mandan ya el arte, nos dicen, aquí está el arte. Y por eso digo metido. Porque me dicen, Miguel, revise que no haya ningún error de ortografía, que no haya ningún error en nada. Ok. Viene Miguel y lo revisa. Le dicen a Petronilo, Petronilo, revise que no haya ningún error. Perdón que el burro fuera primero, pero tengo las razones de peso para ponerme primero. Después llaman a Petronilo y le dicen a Petronilo, Petronilo, revíselo. No revisó Petronilo. Después llaman a Petronila y así sucesivamente. Para no hacerlo más largo. Ese arte pasó aproximadamente entre cinco a ocho personas. Y de los cinco a los ocho, ninguno nos dimos cuenta que no decía fundación, sino que decía funcadión. Damos el visto bueno de que, pues obviamente mandaran a hacer la placa y todo. Y vuelvo a decirlo. Por eso me mencioné primero, por ser el principal burro que no tuvo la delicadeza de leer detenidamente. Sino que dije, ah, pum, y termina en on. Entonces dice fundación, punto. Y dije, está bien. Cuando llevan la placa, ponen la placa y cuando la empezamos a revisar ya puesta, nos damos cuenta que decía funcadión. ¿Cómo corregíamos ese error en ese momento? Ah, fácil, mandemos a hacer otra placa. ¿Cómo? Primero, ¿verdad? Lo que vale la placa. Segundo elemento. Que el siguiente día era la inauguración de este edificio. Por lo tanto, no teníamos tiempo para mandar a hacer otra placa. Estoy hablando que eso sucedió hace diecisiete años aproximadamente. La empresa sigue teniendo la placa que dice funcadión. ¿Por qué? Porque obviamente nos equivocamos. Lo mismo. Usted se equivoca. Y en vez de ponerle oferta, trescientos cincuenta dólares, le pone treinta y cinco dólares. Porque el cero de la computadora estaba fallando y usted lo publica y no se da cuenta. Empiezan a dar llamadas, empieza a recibir mensajes, etcétera. Y le dicen, hoy usted me cumple. Porque obviamente la gente lo primero que hace es tomar una captura de pantalla, compartirlo y decir, hey, mira, estaba en esta oferta. O enviarlo, compartirlo a través de la misma opción de compartir, etcétera. Si usted me dice, Miguel, no pasaría nada. Tiene toda la razón. Solamente se ganaría una demanda en los lugares de defensoría del consumidor. No solamente existe el gubernamental, sino que hay mucho más. Se ganaría esa demanda con publicidad engañosa. Y si es publicidad engañosa, obvio, la gente tiene cómo demostrar que usted está mintiendo en la publicidad. Y le pueden obligar a dar el producto al precio que estaba publicado. Así es que, por favor, revise minuciosamente. Si usted dice, Miguel, yo soy malo para revisar. Entonces pídale a Petronilo, Petronila, pero no los que trabajaron conmigo, sino que a otros. Que, por favor, revisen lo que usted va a hacer. Si es posible, escríbalo en un documento aparte toda la información. Y escrita toda la información en un documento aparte. Que después solo copia y pega para que no haya la posibilidad de errores. ¿Preguntas hasta acá de los ocho puntos que hemos visto de la campaña? ¿Pregúntalo? Pero quería compartir algo similar de lo que usted habló. Díganos, Pati. Que yo mandé a hacer un tipo como catálogo de los diferentes jabones. Y entonces yo lo revisé. Y todavía lo vi y se imprimió y todo. Pero ya cuando ya lo traje para acá, vi que le faltaba una letra. Entonces ya no lo pude utilizar. Y cómo le reclamaba la persona si yo le di el ok. ¿Verdad? Gracias, Pátima. Y estamos hablando, obviamente, de pérdida. Sí, así es. Gracias. Muy amable, Pátima, por compartirnos. Claudia. Ay, a mí me pasó, Miguel. Que publiqué una propiedad. Era una en Quintas de Santa Elena. Imagínese el precio. 735 mil. Baratísima. Y yo agarré como en la noche la estaba publicando. No me fijé y en vez de ponerle 700, le puse 200. Y yo, bueno, dejé el teléfono y empieza aquello a sonar y a sonar. Bueno, la voy a vender. Qué rápido la voy a vender. Yo bien emocionada. Ni contestaba toda la noche. Porque hay clientes que a la una de la mañana le están escribiendo a uno. Bueno, en la mañana que me levanto, tenía una llamada de alguien que no conocía. Era el dueño de la propiedad. Y me dice, mire, ¿quién le dio esta propiedad? Ah, un colega. Me pasó la información. Pero la propiedad vale 735 mil. Y que ni me había terminado de decir cuando yo había borrado todo. Todo, todo, hasta los mensajes. Y preocupada, pues, por lo mismo que usted acaba de explicar. Porque, que yo que imagínese cuánto dinero. Ay, no, Dios mío. Gracias a Dios. Me protegió. Gracias a Dios. No hubiera perdido mucho. En medio millón. O sea. La vida entera no inventé. De vuelta se compra eso. No, no. No, por eso. Gracias por los ejemplos. Debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado. Con respecto a las publicaciones que hacemos. Bien. Otro comentario que nos hagan. Fíjense que me siento solo porque no les veo. Pero, otro comentario. Ok. Avancemos, entonces. Nos habíamos quedado en el punto 8. Siguiente elemento. Vamos a regresar un poquito a algo que ya vimos. Y voy a regresar porque en esto se, se encierra al final de la historia lo que es la campaña de marketing que usted y yo haremos. Primero, usted y yo vamos a tener visitantes. Todos estos visitantes sean metidos o sean clientes potenciales. Qué bueno. Y cuando le digo que bueno, aún los meques, porque los meques, se les va a salir algún día, se les va a salir algún comentario y por lo tanto van a decir, mira, fíjate que yo vi algo parecido en tal página. Búscalo. Y, pues, obviamente lo hicieron como meques, pero tenemos la visita. Entonces, este visitante, nuestro reto es convertirlo en una oportunidad de venta. Y en el caso, para convertirlo en una oportunidad de venta, yo necesito, sí o sí, volver a los códigos rectilianos que hablábamos en aquella ocasión. Yo necesito volver a ellos, porque esa oportunidad de venta no la puedo dejar pasar. Como dice el texto acá, cuando ya estés en contacto con tus visitantes, debes responder todas sus preguntas y ofrecerles contenido que sea relevante y valioso para cada uno de tus buyer personas. Y continuar esa comunicación. Por favor, no me descuide la comunicación. Por favor, no me descuide el hecho de que usted está ofertando un producto, un servicio. No es que ya no me escribió. Y como ya no me escribió, pues, supongo que ya no tiene interés. No hay problema, se va uno, vienen mil personas. Así, sin palabras, ¿verdad? O sea, si usted me dice, con uno que se vaya bien en mil, pues, le felicito. Pero en la realidad, en la mayoría de nuestros casos, como emprendedores, es que si se nos fue uno, se nos fueron varios. Y eso es lo que no podemos permitir. Es decir, cuando ya tenemos al cliente, debemos venderle. Y cuando digo cliente, estoy refiriéndome al cliente potencial, debemos venderle, por favor. Yo lo hablaba y lo discutía en un momento. Cuando están en una tienda atendiendo a alguien, normalmente están atendiendo a la persona, ven que entra otro y le dice, bienvenido, pase adelante, venga, venga, venga. Se descuidaron del cliente que ya tenían ahí, por alguien que quizás se equivocó, entró y ni nos va a comprar nada. Y el cliente que teníamos ahí, lo descuidamos, y por ese descuido, dejó de comprar. Por lo tanto, como recomendación, si usted ya tiene el cliente... Sí, gracias. Si usted ya tiene el cliente cautivo, por favor, no deje que se vaya. No deje que se vaya. No le digo que lo amarre, no le digo que lo obligue a que le compre, pero por favor, no deje que se le vaya ningún cliente, sino que si ya lo tenemos, aprovechémoslo al máximo y retengámoslo hasta donde podamos. Mantengamos la comunicación. Estoy perdiendo mi tiempo. Quizás sí, quizás no. Quizás no le compre en esta ocasión, pero quizás en la próxima sí nos compre. Claudia creo que acaba de comentar. Sí. Es darle seguimiento. Exacto. Debemos hacer eso. No descuidarlo, por favor, sino que vayamos tras él o tras ella y por favor, busquemos venderle. ¿Y a través de qué lo podemos hacer? A través de los formularios. Siempre se recomienda que se haga una evaluación de lo que se está realizando. Siempre, siempre se va a recomendar que hagamos eso. Y eso puede hacer a través de un formulario. Ejemplo, cuando usted hace una llamada telefónica a una institución, ¿qué es lo que le dice? Agradeceríamos que al finalizar la llamada nos ayude completando la encuesta de tres o de cinco preguntas. Desde ya nos están diciendo, mire, cuando finalicemos, por favor, nosotros queremos saber qué le pareció la atención que recibió. Nosotros queremos saber cómo le solventaron o no su necesidad, su reclamo o cualquiera de los elementos posibles dentro de la relación que hay. Y eso nos permite hacerlo a través de un formulario. Siguiente elemento. Para convertir a las personas, en ocasiones se utilizan las reuniones. Lo mencioné en su momento. En nuestro país se conocía, y a nivel de marketing se conoció mucho, los famosos focus groups. El focus group era una reunión de personas en un lugar específico para probar productos específicos. Y yo lo mencioné en su momento cuando dije que vieran los videos de las dos empresas, Coca-Cola y Pepsi. Cómo había sido la guerra. Que a tal grado, Coca-Cola llegó en un momento determinado a estar prendiéndola en México por el hecho de que la gente no distinguía el sabor, sino que la gente estaba comprando la marca más que el sabor de una u otra empresa. Mensajes. Por favor, envíele mensajes de vez en cuando. ¿Cada cuánto es recomendable, Miguel, que enviemos un mensaje? Lo recomendable que usted le esté enviando un mensaje por lo menos una vez al mes. Por lo menos. Quizá como recomendación, cada 15 días. Miguel, si solo es una vez adicional. Sí, porque tampoco vamos a intoxicar a nuestro potencial cliente, sino que la idea es estar dándole un seguimiento a él, a ella. Y por eso digo, una vez al mes o dos veces al mes. El día de mañana vamos a ver un poquito más de los CRM, que es la integración de todas las redes sociales. Y cómo nos podemos beneficiar de la integración que tiene hoy la empresa Meta. Siguiente elemento en el cierre. Después de que ya tenemos el visitante, después de que ya el visitante se convirtió en una oportunidad de venta, hoy necesitamos convertirlo en nuestro cliente. Hay varios tipos de clientes, pero en este caso me voy a enfocar en dos elementos fundamentales. El primero es el cliente que me compró una vez y nunca más me vuelve a comprar. Y el segundo es el cliente que me está comprando de manera constante o eventual dependiendo del producto o servicio que yo ofrezco y me está comprando de manera constante. Por lo tanto, usted y yo necesitamos sí o sí hacer elementos de impacto al momento de cerrar una venta. Al momento que estemos negociando, al momento que estemos ofertando un producto o un servicio, debemos ir utilizando palabras claves que nos lleven a que la persona se despierte un mayor interés y pueda comprar nuestro producto o nuestro servicio. Y por eso también en este apartado nos dice usar las herramientas de venta disponibles en esta etapa para asegurarte de seguir, perdón, de cerrar las oportunidades de ventas correctas en el momento adecuado y de una manera más fácil y rápida. Miguel, el momento adecuado para la venta es en todo momento. Si usted lo ha ido propiciando, sí. Si usted ha propiciado ese momento adecuado, sí va a ser desde el inicio. Porque desde el inicio, si usted logró cautivar a la persona, desde ahí ya es el momento adecuado para cerrar una venta. Pero si usted no logró cautivar a la persona, es donde nos vamos complicando para hacer los cierres de venta y es donde se nos hace más difícil obtener ese beneficio. Por lo tanto, como recomendaciones que se da para los cierres de venta, el primero es una gestión. Esta gestión tiene muchísimo impacto en nuestro marketing. ¿Por qué tiene muchísimo impacto? Porque es una gestión a través, o se conoce como la gestión de tubería. Es decir, cómo nos van desarrollando, cómo nos llevan a través de una tubería. Por ejemplo, en este caso de tubería, estoy platicando en este momento con Daisy y le digo, Daisy, yo estoy interesado en el producto o servicio que usted está vendiendo. Y empezamos la plática. Pero como usted sabe que las abuelitas nos enseñaron que siempre hay que pedir descuento, porque si no se pide descuento, pues no somos salvadoreños, ¿verdad? Entonces vengo y le digo a Daisy, Daisy, ¿pero cuánto sería lo que me puede descontar? ¿O en cuánto me lo dejaría? Viene Daisy y utiliza esta gestión de tubería y dice, Daisy, no se preocupe, permítame, voy a hablarle en este momento al gerente de la empresa. Ya está platicado con el gerente de la empresa, el esposo. Y ya está platicado. Simplemente desde el momento que le dice jefe, él ya sabe toda la secuencia que va a llevar. Jefe, buenas tardes, buenos días. Fíjese que en este momento tengo al cliente Miguel y me está diciendo que si le puedo hacer un descuento. Sí jefe, yo ya le dije a él que el máximo descuento que le puedo dar es del 2%, excepto que usted me autorice más. Si lo compra hoy, ¿cuánto me dijo que le va a hacer? Ah, el 5%. Perfecto. En este momento le informo. Gracias jefe, adiós. Fíjese que le acabo de conseguir el 5% de descuento. Es cierto que le consiguió el 5%. No, usted ya lo tenía planificado que le iba a hacer el 5%. Y si es posible, hasta el 10% le iba a hacer. Pero como Miguel ya no siguió reclamando y dice Miguel, bueno, 5% es el 5%. O sea, algo a nada, pues ya logramos. Para los dulces o para el café, pues ya salió. Y empieza este elemento. ¿Qué hicimos? Gestionarlo a través de una tubería. Siguiente elemento que hicimos. Siguiente elemento. Es nutrir de oportunidades de ver. Por favor, nutra, 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 todo lo que pueda. Si usted me dice, es que Miguel, yo me he especializado en un solo producto. Por favor, no se especialice en un solo producto. Porque ese producto puede pasar de moda. ¿Cuántos utilizamos los famosos spinners? Los que daban vueltecitas. Que salieron de luces, salieron metálicos, salieron plásticos, de todo salieron. ¿Cuántos de ustedes lo utilizaron? Yo. Sí. La pregunta es, ¿se siguen vendiendo? De hecho, es raro verlo. ¿Ya? ¿Y cuánto costaban estos productos? El de luces, yo lo vendí en 10 dólares. Y le digo con propiedad, lo vendí porque en ese momento estaba de moda, pues nos pusimos a vender productos de todo tipo. Y vendí a 10 dólares el de luces. Cuando el de luces costaba como unos 52 dólares, creo que costaba. Pero como era, wow, tiene luces. Entonces la gente lo pagaba, pues. Y eso es lo que debemos hacer. Nutrir de oportunidades de venta. Encontramos un, una opción, un nicho de mercado. Por favor, nútralo, nútralo hasta donde pueda. Siguiente elemento, vender a través del correo electrónico. Ya dijimos que el correo electrónico se utiliza, más que todo, en el ámbito empresarial. Por favor, no se siga conformando en la venta del detalle. Vendamos. El día de ahora estaba con unos emprendedores y me decían, Miguel, en el caso de nosotros, vamos a vender fragancias elaboradas o fabricadas. Réplicas. Vamos a vender réplicas. Perfecto. Veamos el punto de equilibrio de la réplica. Y hablamos del punto de equilibrio. Ok. ¿En cuánto la piensan dar? Ya la lanzamos al mercado y la pensamos dar en 5 dólares, la de 50 y la de 75 ml. Yo sé que ustedes nunca han comprado una réplica, pero ¿han escuchado de cuánto valen las réplicas? ¿Y Dalia? En 20. 20. Dependiendo de la fragancia, ¿verdad? Eso vale. Sí. Y cuando me dijeron 5 dólares, yo se lo dije a estos emprendedores y le digo, ok, para la próxima semana necesito que me venda 100. ¿Es verdad, Miguel? Sí, necesito 100 para la próxima semana. ¿Y a dónde la va a vender? No se preocupe. Donde yo la venda, tres puntos y aparte. Dije, las doy a 10 dólares, estoy abajo del precio del mercado y estoy ganando ¿cuánto yo? 5 dólares por cada loción. Por 100, estoy ganando 500 dólares. ¿En cuánto tiempo las voy a vender? X tiempo. Hago la aclaración, no las estaba buscando para venderlas, sino que solamente era el punto de conciencia de ellos. Y le digo, está bien el precio, pero si van a vender en cantidades industriales como lo que yo le acabo de decir. de que usted me va a dar 100 lociones en este momento. Pero si ustedes están vendiendo al detalle, ¿cuánto le van a ganar? Ah, no, es que le ganamos como uno y fracción. Uno y fracción. Y ya tomaron en cuenta todos los gastos para esto. No. Al final les quedaban como 33 centavos de ganancia por loción. Y les digo, bueno, qué bien, le felicito, por lo menos les está quedando ganancia. No sé si van a lograr sobrevivir con 33 centavos por cada loción. No lo sé. Bueno, si ustedes dicen que es un negocio rentable, dele, siga adelante. Y obvio, a veces soy muy sarcástico, ¿verdad? Y me dice uno de las personas, no, me dijo, así como usted lo acaba de plantear, salimos perdiendo en vez de ganar. Entonces, volvamos a replantear todo. Y volvimos al modelo Canvas que yo le dije a usted que hiciera y volvimos a todos estos elementos y le digo, ok, planteémoslo todo cómo se va a hacer. Mínimo, se tendría que estar dando en 10 dólares, mínimo. Póngale menos, vaya, el 7 dólares, pero que le queden por lo menos 2 dólares y fracción de ganancia por cada una de las lociones que venda para que tenga sentido el proyecto. Si no, el proyecto no tiene sentido. Se va a aburrir, se va a cansar y se va a ir a la quiebra también. Y obviamente, esta frustración va a provocar de que usted quiera regresar a un empleo donde usted está de X hora a X hora. El tiempo del emprendedor es maravilloso. El emprendedor hace su tiempo. posiblemente no tiene el mismo beneficio que el empleado, pero el emprendedor tiene un poco de mayor movilidad. Basado en lo que estoy diciendo, por favor, ya no estén vendiendo al detalle. Tratemos de buscar distribuidores. Tratemos de buscar gente que nos mueva el producto que nosotros estamos vendiendo. Y en esa medida vamos a obtener mayor beneficio. Y como último, elemento de esta noche es el siguiente. Calificación predictiva de oportunidad de venta. ¿Cómo hago esta calificación predictiva? Fácil. Lo hago por medio del Buyer Persona. Si usted hizo el Buyer Persona de manera detallada, usted tiene más oportunidad de que todos los prospectos o posibles prospectos que usted tenga sean convertidos a un cliente. Lo hablábamos con Claudia para los que no estuvieron temprano. Y ella me decía, en la empresa donde yo trabajé nos ponían a llenar, ¿cuántas eran, Claudia? quince diarios. Quince diarios. Quince Buyer Persona. Y le decía yo a Claudia, ¿para qué sirvió? Sirvió para que su subconsciente almacenara toda, 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 toda esa información para que cuando estuviera de frente con el cliente, ella pudiera contestar de manera rápida y no se quedara dormida y decir, permítame. No, sino que instantáneo. Mire, pero esto y esto y esto. Ah, también. Y sobre todo ese esquema podemos hacer una calificación predictiva donde decimos el producto que yo estoy vendiendo, el servicio que yo estoy vendiendo va a tener resultados porque es de calidad. Es ABC. ABC. y por lo tanto va a lograr satisfacer todas las necesidades de las personas que lo estén buscando. Preguntas, quejas, reclamos. Creo que todo bien por un momento. Gracias, Cristian. Gracias, Azucena. Gracias, Antonín. ¿Estamos bien? Para mí, todo bien. Gracias, Ana Yanira. Yo tengo una queja. Ay, auxilio. Con la aclaración, en marketing dicen que toda queja es una oportunidad de venta. Démosle. no, que ha sido tan buena la clase que el tiempo ha sido tan corto, lo he sentido, pero súper corto. Así es que agradecida con esa suplase. Gracias, gracias para servirles. Bien, entonces, eh, de mi parte, de verdad, muy agradecido con ustedes porque se han conectado, se han mantenido y de verdad que 16 días ya habla bastante y conectarse después de un periodo vacacional también porque lo hablábamos cuesta ya un poquito más, pero me alegra que se han mantenido, le felicito y le motivo a que continúo, continúo. Acá estamos dando pinceladas, sí, acá viene el otro elemento que yo voy a recomendar es ser autodidacta. ¿Qué más voy a aprender? ¿Qué más quiero conocer? Viene el otro curso de Inbound Marketing. Gracias, viene el otro curso, en este caso del Inbound Marketing, yo le recomiendo lea, Dios quiera que no me caiga la pedrada a mí, ¿verdad? Lea previo a el curso que usted va a llevar para que cuando usted esté ya en el curso usted pueda estar haciendo preguntas y en la medida que usted hace preguntas usted nos extrae un poquito más. A mí me pareció interesante y voy a cerrar con esta historia. Un señor me dijo un día, Miguel, ¿sabes cuál es la virtud de un pozo de agua? Y le dije yo, no, ni idea, nunca he visto un pozo, por lo tanto, no sé, solo lo he visto en televisión, que lo subían con una manija y hasta ahí, ¿verdad? O manecilla, era la palabra, con una manecilla y hasta ahí. Y me dijo él, la virtud de un pozo de un pozo es la siguiente, cuando ya llegaste al agua, al ojo de agua, si seguiste escarbando, el pozo de agua no se va a secar, sino que el pozo de agua va a seguir sacando más y más y más y más y más agua. Y poco a poco, en la medida que vas escarbando más, vas a llegar a un momento de estar en el manto acuífero donde ya no hay ni sedimentos porque ya todo el agua ha sido filtrada y es un agua completamente purificada. Ese dato a mí me pareció interesante y lo relaciono con lo siguiente, en la medida que usted esté aprendiendo, usted está sacando agua de ese pozo, sigue escarbando, siga aprendiendo constantemente, siga, hoy me incluyo, sigamos aprendiendo constantemente y sigamos sacando agua de ese pozo en el aprendizaje. Leo los mensajes, nos veremos en el curso, primero Dios, primero Dios, no sé quién lo dará, pero primero Dios nos vemos ahí y el último, ¿cuándo será su última clase con usted? Mañana de marketing digital. Nos vemos mañana, así es que me quedo ahí para no expresar sentimientos en público, un gusto con ustedes. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Gracias Miguel. Gracias Miguel, feliz noche. Feliz noche, cuídense. Gracias. 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 Se la mando, Juan, en este momento. Feliz noche.